Voy a grabar a mi hijo bailando Menea tu chapa, baile pega a la pared, pega a la paredistrape, des vuelta menea tu chapa achapa establishment Ven a tu chapa, chapa, chapa Ven a tu chapa, chapa, chapa ¿Estás viendo cómo baila, amigo? Ven a tu chapa, chapa, chapa Ven a tu chapa, chapa